Y ya nos vamos hacia la segunda historia del día, que es vamos a hablar con Leo Vilaschi, que es el presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales de la ENAC. Leo, ¿cómo estás acá, Nahuel y Tomás? Te saludamos. Buen día. Muy buenos días, Nahuel y Tomás. Gracias por la invitación. Gracias a vos por estos minutos. Bueno, ayer presentaron una encuesta muy interesante, una encuesta PYME del cuarto trimestre del 2021, llevada adelante justamente por la ENAC, que realmente salieron datos que son muy interesantes. Si nos podés contar primero el informe en general también, ¿qué es lo que a vos más te resaltó? Bueno, lo primero, decir que venimos realizando esta encuesta de hace cinco años trimestralmente, es una medición que hace la Asociación de Empresarios Nacionales de manera directa sobre empresarios PYME de todo el país. Por lo tanto, conocemos de primera mano lo que pasa en la economía argentina, lo que opinan los empresarios sobre el contexto en el cual se va desarrollando nuestro país. Y respecto a la encuesta que hicimos, que es el cuarto trimestre del 2021, o sea, la que concluye el año pasado, vemos que se consolidó lo que es el crecimiento finalmente en las PYME. Nosotros al tercer trimestre habíamos comunicado que el fin de la pandemia había llegado en términos económicos para las pequeñas y estimadas empresas. Y el último cuatrimestre del 2021 consolidó ese crecimiento con números que son realmente positivos. Porque, bueno, el último cuatrimestre todos sabemos que hay que pagar a Guinaldos. Ocho de cada diez empresas lo pagó sin ningún tipo de problemas, en tiempo y forma. Eso es un dato de salud del sector. El 41% de las PYME incorporó personal, que es el mejor desempeño de todo el 2021. Fue incrementando la cantidad de trabajadores que se fueron incorporando en las PYME a lo largo de todo el año. Y después que un 52,8%, que también es el dato más alto del año pasado, informó que su rentabilidad se iba. Por lo tanto, las ventas y la reactivación de la economía consolían este concepto que es que las PYME, bueno, empezamos a vivir en una pandemia y ya vamos dejando atrás la asistencia al Estado, que fue de casi dos años que nos permitió atravesar esta recesión económica que genera el COVID, ¿no? Leo, buenos días. Vamos a ver, fíjate, saludos, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Tomás? Un gusto, como siempre, hablar con vos. Quería meterme por ahí ya en otros datos que estuviste repasando ayer, y es, ¿cómo ve el futuro, digamos, los empresarios PYME, cómo vislumbran, ¿no? El futuro de la economía, ¿no? En muchos medios se hace como un pesimismo, ¿no? Se habla de que la gente en general no tiene una buena visión de su economía, de su futuro. Digo, ¿cómo lo ven los empresarios PYME? ¿Ya? ¿Leo? Ahí te escucho, Tomás. Ahí te escucho, Tomás. Ahí. ¿Estaba preguntando, sí? Sí. No sé si pudiste escucharlo. Sí, sí, le escuché la pregunta. Tiene que ver con los desafíos que se aproximan, ¿no? Estos dos años fueron de cruzar un río, un río profundo, donde quedaron muchas PYMES atrás, y los desafíos que se aproximan tienen que ver con, creo que se quedan de frente. Uno es vender, vender más, es decir, desmonopolizar los espacios de mercado para que a Argentina les permita a las PYMES desarrollarse, vender sus productos. No puede ser que la economía cada vez se concentre más en las grandes empresas, que han sido las ganadoras, ¿no?, de esta pandemia. La inflación tiene que hablar mucho con eso. Las cadenas monopólicas se apropian directamente a renta, y es uno de los componentes importantes de la inflación, y ahí me parece que el Estado tiene que meter el cuchillo, porque si no, cualquier reactivación económica se la termina apropiando siempre los mismos. Y después el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no condicione el desarrollo de la economía, es decir, que nos permita no solo crecer, sino reorganizar el esquema productivo que tiene nuestro país, es decir, dar más protagonismo a las PYMES que a las grandes empresas. No necesariamente crecer significa que vayamos a desarrollarnos. Desarrollarnos es crear nuevas empresas, crear nuevos puestos de trabajo, e incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores. Esas son las tres componentes básicas del desarrollo, según lo que vemos nosotros, y son los desafíos importantes, ¿no?, para este gobierno. ¿Y cómo ven el desarrollo de la política industrial de este gobierno? Muchos se escuchan que por ahí tienen mejor relación con las grandes empresas que con las PYMES. Después se habla de muchos planes para las PYMES. ¿Ustedes cómo lo sienten, digamos, y qué resultados dio en esta encuesta? Nosotros entendemos que una de las políticas que tuvo éxito este gobierno en estos dos años fue la política industrial. Fue la liana que se cruzó de lado al lado del río para atravesar esta pandemia. Y esto se ve reflejado en la capacidad industrial utilizada, que está en 62,5%, que es un nivel alto para la emergencia en la que estamos transitando. Y es un nivel que se viene sosteniendo hace ya más de un año y medio. Entonces ha dado resultados la política industrial, de la cual después se colgó la construcción, y finalmente en el último medio año, reactivo comercio, gastronomía, el último artillería. Ahora, sí, hay una realidad que el gobierno se inclina muchas veces más por las grandes empresas que por las PYMES a la hora de definir las políticas, ¿no? Herramientas hay, sobre todo créditos de tasa subsidiada, y programas de apoyo a la competitividad, pero a la hora de definir las políticas de fondo, y sí, se acerca más a la UIA, se acerca más al Q6, y la verdad es que después los resultados son malos, porque nada de esas metas, este sector del establishment empresarial lo piensa en código de que al país le vaya mejor, siempre lo piensan en código de que a ellos le vaya mejor. Entonces ahí hay que hacer un cambio de, un golpe de timón en cómo se componen las políticas empresariales de cara a estos dos años que vienen, porque si no vamos a seguir pidiéndole algo que nunca nos van a dar, que es que no asfixen al trabajador, las multinacionales. Y el caso clave fue cuando se juntó a Guzmán con el G6 y le dijo que la inflación iba hasta el 29% y que normalmente lo presionamos al 29%, y la inflación terminó en el 50,9% interanual. Y la verdad es un dato preocupante, alarmante, y que hay que resolver en el corto plazo, porque si no una economía con esa tasa de inflación interanual distorsiona fuerte el mercado. Ayer en la presentación de los resultados me llamó la atención el cuadro que hablaba sobre la opinión del acuerdo con el FMI. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice que para los empresarios es fundamental el acuerdo, que sí o sí había que llegar a un acuerdo, y la verdad es que la opinión de que mostrabas ayer veía que hay diferencias en cuanto a la posición que se tenía. ¿Ustedes cómo lo analizan ese resultado que dio? Bueno, casi un 48% coincide que hay que pagar los compromisos honrados, pero también hay casi un 35% que dice que hay que investigar la toma de la deuda, porque a todas luces parece que es ilegal, digamos. Ahí lo perdimos a Leo Bilasque, que nos estaba justo hablando del resultado de la encuesta sobre el acuerdo del FMI. Nos hablaba de un 38%, cerca del 38% que hablaba de que la deuda había que investigarla, digamos, una posición que sorprende, a mí me sorprendió por lo menos en cuanto al tema de la deuda, pero ahí lo tenemos en línea otra vez a Leo para que termine. Te decía Tomás que hay un 35% que considera que la deuda tiene que ser investigada por atrás adentro, y nuestra asociación va un poco en esa línea. Nosotros creemos que el país tiene que honrar sus compromisos, pero lo que pasa dentro del país también lo tenemos que arruinar dentro del país. El otro día intercambiaba con un periodista sobre esta situación y también reflexionaba, poniéndome en abogado del diablo, ¿por qué el FMI va a darnos concesiones si finalmente los que vilipendiaron el préstamo son argentinos? Si ustedes mismos no los condenan, no los investigan, no los enjuician, no hacen nada, ¿por qué lo va a hacer un organismo extranjero o internacional? Entonces ahí también hay que hacer una culpa de la sociedad, ¿no? Si la Argentina no promueve la transparencia en la justicia, en la democratización del poder judicial, bueno, estos delitos van a seguir siendo recurrentes, y estamos viendo que los delitos cada vez son más caros, porque el acuerdo como está proyectado con el FMI son para los próximos 14 años, y no nos olvidemos de la deuda 100 años que tomó Luis Caputo. Por lo tanto, no es culpa principal del FMI el flagelo que estamos atravesando, es culpa de que haya un sector espurio de la política en connivencia con el poder judicial y que les genera, que les da carta blanca, que les da impunidad. Entonces, el empresariado lo ve, y también hay una preocupación porque lo que se demostró en el gobierno de Mauricio Macri fue que no hay seguridad jurídica, no hay seguridad jurídica para empresarios que los han metido presos sin el debido proceso. Entonces, todo va un poquito de la mano. Bueno, entonces, es lógico que nuestro sector tenga una alarma prendida respecto del FMI, respecto de investigar esta situación que parece un delito, respecto de un poder judicial que tiene un 90% de descrédito en el sector. La verdad que si no reparamos eso, también va a ser uno de los desafíos hacia adelante. Eso es uno de los desafíos hacia adelante. La Argentina, si no va a terminar encorsetada en su propia incapacidad de tener un Estado mucho más moderno, ¿no? Leo Viliaski, te agradecemos mucho realmente estos minutos aquí en Arriba quemando el sol. A usted, por valor de esas empresas nacionales, primero.